Bienvenidos a un nuevo video de Mirada Geek y hoy les voy a mostrar mi colección de Dragon Ball ha crecido un montón. Este video va a ir en dos partes y llegamos a los 1000 likes rápidamente. Desbloqueo la segunda parte del video y voy a mostrarles todo lo demás porque es un montón, no entra ni a ganchos todo en esta mesa. Así que vamos a comenzar con mi colección de Dragon Ball año 2020. ¡Comenzamos! Cuando hablamos de Dragon Ball no necesariamente las colecciones tienen que ser de figuras de acción. También pueden ser videojuegos como libros o mangas. Así que si te gusta Dragon Ball hoy te voy a mostrar una colección que tengo y que seguramente te va a encantar. Bueno chicos, hoy les voy a mostrar mi colección de Dragon Ball en dos partes como ya les dije recién. Porque realmente es muy extensa y en la segunda parte si les interesó va a haber en segunda parte y va a haber mucho más que en esta primera. Mi colección se basa básicamente, tengo algunos gallapones, tengo algunas figuras de SH, algunas, tengo no completa pero más o menos la línea de SH Figures de Bandai. Bandai es una marca gigante, para el que no sabe Bandai es una marca que hace realmente muchísimas cosas, no solo de anime. Después tengo Van Presto, Van Presto es otra línea más económica que es también Bandai es dueña en realidad de Van Presto. Y también, bueno hay videojuegos que eso no hace falta que se los muestre. Así lo que vamos a hacer en este video les voy a ir mostrando sin las cajas. Ni las cajas, yo ya no las tengo acá porque estaba minado de cajas pequeñas de Dragon Ball. Las cajas de Van Presto tampoco las tengo acá, pero lo que voy a hacer hoy es mostrarles un poco, en esta primera parte, un poco cada figura manipulándola un poquito para que ustedes puedan ver y comparar. No voy a hablar mucho de precios, ya básicamente lo que dije, se los digo ahora, una figura de Bandai SH Figures puede rondar entre los 40 a 100 dólares dependiendo cual. No hablemos de cosas exclusivas ni que ya están agotadas, básicamente cuando van saliendo. Y de Van Presto pueden llegar a rondar entre los 25 y 50 dólares, depende cual la figura es, un promedio. Así que vamos a arrancar con este video que posiblemente a muchos fans de Dragon Ball les va a gustar. Así que quédate ahí, quédate ahí, además no te olvides de activar la campanita, suscribirte, dejarme tu comentario y si tenés ganas y te gusta este video y querés la segunda parte, dale like. Comenzamos. Bueno, este es mi libro de ilustración de Dragon Ball, que abarca Dragon Ball y Dragon Ball Z. Es una edición reedición española, yo me acuerdo que en otra época lo he tenido en japonés, me arrepiento mucho, no sé, me mudé tantas veces chicos que lo vi el año pasado que lo tenía un pibe en Mercado Libre. No dudé en comprarlo, súper recomiendo estos libros, sé que hay más de 7, este es el número 1, así que esto es algo imprescindible en mi colección de Dragon Ball. Cuando me refiero a figuras económicas, estos son los clásicos gallapones que vienen dentro de una especie de huevito kinder, como una bolita. Bueno, está lleno, lleno, lleno de máquinas en Japón, que te podés ganar estas genialidades, porque para mí esto es genial chicos, déjenme de joder. Me encantaría tener una mega colección de gallapones, pero posta, hay millones y sí creo que si viviría en la calle, si estaría en Japón y estaría en todas esas maquinitas acá en Buenos Aires, Argentina, me volvería loco. Mirá lo que es la calidad de esto, mirá el Goku ahí, mirálo. Si sos fan de Dragon Ball, vos decime rápido en la descripción del video, quién es, a ver, qué personaje Saiyajin es, quién es el que está debajo de la máscara. Es el gran Saiyaman, pero quién es el que está atrás de esta máscara. Obvio que lo sé chicos, pero la onda es que ustedes participen en el video ustedes, yo ya sé quién es. Claramente que cuando hablamos de Tenjin Han, obviamente que lo recordamos a Chaos. Bueno, estas figuras vienen las dos juntas dentro del mismo pack, sigue siendo la misma colección del que le mostré recién Krilin. Y realmente es una figura que si te querés armar una colección de todos los héroes, Tenjin Han es un personaje que para mi punto de vista no puede faltar en tu colección. Podrás tener 3, 10, 20 Goku, pero Tenjin Han no lo podés dejar de tener. De hecho te diría, deja de comprarte tantos Gokus y anda comprándote personajes que no se ven tanto. Bueno, esta es la línea de Van Presto, que son ondas tatuillas, que no tienen el movimiento, que son un poco más grandes que las figuras que les estaba mostrando recién de SH Figuarts. Esta es una preciosura de Android, está realmente muy bien hecha, la basecita de la red Raibon. Recomiendo mucho esta figura, de hecho también tengo la Android 17 que seguramente también lo quieren ver y ya mismo se los voy a estar mostrando. Android número 17 con ustedes chicos, tremenda figura, bien para mi este lo tenés que comprar junto con la 18. No debería faltar en tu colección, es una hermosa figura coleccionable para mi punto de vista. Van Presto hace cosas a veces muy buenas y dentro de esas cosas muy buenas que hace el Android 17 junto con 18 son dos genialidades. Son un poquito más caras de los que les dije, pero bueno, si lo buscan seguramente lo van a poder encontrar porque sé que en Argentina lo venden. Uno se pregunta por qué son cosas tan caras chicos, presten atención, para el que nunca vio en su vida este tipo de juguetes coleccionables, figuras de acción. A ver, llámenle como quieran, yo les digo figuras de acción, pero mucha gente lo va a ver claramente como un juguete. Se preguntarán por qué son tan caros, por qué una figura puede ser tan cara y por el nivel de detalle chicos. O sea, realmente tiene un nivel de detalle muy muy zarpado, trae una banda de accesorios, es algo muy pro. Este es otro de los personajes, también seguimos con la línea de Cedric y Figuras, dénse cuenta porque son articulados, es obvio. Yamcha es un personaje claramente que también debería estar en tu colección y mirá lo que es, está muy muy bien logrado. La verdad que es un personaje que para mí fue muy querible, pero lamentablemente dejó prácticamente de aparecer después de la saga de los androides. Este es el Goku criado en la tierra, uno de los miles de Goku que están sacando, basta de robar con Goku, saquen todos los personajes que faltan, por favor. Está buenísimo, me encanta, obviamente, yo no digo que no, pero a ver, con un par de Goku, uno de cada uno, basta, dejen de robar con Goku y saquen todos los personajes que faltan. Este no te puede faltar, bien clásico. Mmm, los trañé mucho, señor Picoro. Bueno, obviamente que John Gohan de la versión de la saga de Cell está realmente muy bien logrado también, uno de mis personajes preferidos de la saga. Está muy muy lindo, no sé, tiene como un romance con Picoro me parece, así que seguimos mostrando más figuras de Dragon Ball. ¡Mr. Satan-kun! Miren lo que es Mr. Satan, chicos, por favor, Mr. Satan, uno de los personajes, a mucha gente lo odiaba, a mucha gente lo quería. A mí me parece que Mr. Satan estaba muy piola, un personaje muy querible, bastante gracioso, el típico que no tiene ningún poder, pero está ahí y es necesario que esté. La verdad que es una figura que está muy buena, muy linda y que en tu colección de Dragon Ball esta no podría faltar. Bueno, hay coleccionistas que tal vez sepan, esta figura no es de SH Figuarts, es otra marca alternativa, calculo que no tiene licencia. Esta me la regalaron, es el Capitán Guiñu. Mantiene la calidad y la escala de todo lo que les estoy mostrando recién, pero no salió a la venta. También es articulable, todo. Tiene una calidad como un poquito inferior a lo que les estuve mostrando, pero ni se nota. O sea, pasa perfecto como coleccionable, como un SH Figuarts, tranquilamente. Personajes espectaculares, se han creado en Dragon Ball. Obviamente, mirá lo que es este Freezer, papá, es divino. Esta es una reedición de Freezer. Tiene mucho mejores los colores, está en general mucho mejor hecho que el anterior. A mí me gusta muchísimo. Ah, miren, me acabo de dar cuenta que es la cola... ¿Dónde quedó la cola? A ver, bánquenme un segundito que... ¡Ay, no! ¡Jódeme! ¡La perdí! ¡La cola! ¿Dónde está la cola de Freezer? ¡La cola de Freezer! ¡Dónde está! Esta figura me la compré porque en el libro de ilustración que les mostré hoy... Bueno, está esa ilustración y cuando descubrí que esta figura había salido a la venta, no me pude contener y comprarme otro Goku y otro Goku y otro Goku. Bueno, pero al menos este Goku está vestido distinto, chicos. Está distinto, les juro que es distinto. Épico, épico, realmente épico. Mirá lo que es este Majin fucking Buu, por favor. No me jodan si no fue uno de los mejores villanos de la saga de Z. De los tres mejores villanos tranquilamente. Una bestialidad, me encanta este Majin Buu, es hermoso. Bueno, este, no sé, lo dejé como que se estaba mirando la mano, así que vení para acá Majin Buu, vení. Yo sé que posiblemente no te gustaba Majin Buu y este es uno de tus personajes villanos favoritos de Dragon Ball Z. Obviamente Dragon Ball Z sin Cell no sería Dragon Ball Z. Fue la saga de los androides, una de las más copadas que conocí. Obvio, la super disfruté cuando era chiquito, pendejo, niño, no sé. Mirá lo que es, o sea, dale. No podés decir que estas figuras son caras. Obviamente que son caras, pero mirá lo bien hechas que están. Si te las podés comprar, no lo dudes. Están bárbaras, me encantan. Bueno, a ver. A mí me cae bien Majin Buu. Y más la edición esta gordita. Que está espectacular, chicos. Realmente está... Ay, me golpeé la mano, perdón. Mirá lo que es, mirá lo que es. Este es grande, o sea, casi grande como más grande que mi mano. Una de las versiones de Majin Buu gordito más espectaculares que vi. Es hueco, obviamente, sí. ¿Para qué va a ser macizo de plástico por dentro? Es una bestia. Esta es una de mis figuras preferidas de esta línea de SH Figuarts de Bandai. Súper recomendable, súper. ¿Quieren ver detalles? Mirá eso, mirá esos detalles. Mirá la M ahí. Mirá los colores. Excelente, excelente. Bueno, a Gotenks lo sacaron así. No viene con el pelo Super Saiyajin fase 3, ni el pelo negro. Pero seguramente estos forros de Bandai van a sacarlo con pelo negro. Saiyajin 3, bueno, sí, sí, sí. Hay que facturar dinero. Y la industria de los juguetes factura un montón de plata. Así que este, este está bárbaro. De hecho, viene también con el fantasmita. El que se acordará de la saga de Z. Se acuerda que tenía un poder que tiraba fantasmitas igual que él y explotaban. Por eso se llamaban kamikaze attack. Bueno, esto ya estamos hablando de la línea SH Figures. Que son completamente articulables por todos lados. Por donde se te ocurra, tiene articulación. Este, esta versión de Krillin de Dragon Ball, que es el, Dragon Ball Z, es el único que salió. Está carísimo en Ebay. Entren, busquen en Ebay y van a ver que este Krillin está súper caro. No tengo idea por qué. Es un, no les digo grial, pero una figura bastante carita de esta línea. ¿Querés una figura gigante? Mirá lo que es Bulma de SH Figures al lado de este Broly. Este Broly, este Broly, el de la peli. De Van Presto. No saben lo pesado que es, que lo tengo acá con una mano y medio que me cuesta tenerlo. Es bestial. Yo lo compré de pedo. Ahora está bastante carito. Mirá lo que es. No me podés decir que no lo querés. Yo sé que lo querés. Pero no te lo voy a vender porque es de mi colección. Así que, esto lo recomiendo si lo consiguen. Súper recomendable. No me podés negar que esta Bulma es una hermosura. Pero yo quiero que saquen una Bulma más clásica. A ver, miren lo que es esta. Esta carita es lindísima. Creo que es la única figura femenina que sacaron de esta línea de SH Figures. Si estoy equivocado, no me odien y corrijanme que no soy perfecto. Y ustedes siempre están para ayudarme. Creo, si no estoy en lo correcto o no, me corrigen. Esta es la primera figura femenina de SH Figures que sacaron. Sí, ya sé. Ya sé. Estás repodrido de Goku. Pero este es distinto, chicos. Este es Goku cuando era niño en Dragon Ball. El origen de todo. Este sí no puede faltar en tu colección de Dragon Ball. Esto es como empezó todo. Trae la nueva voladora Kington. Trae la bolita del dragón, la número 4. Accesorios, manitos, caritas intercambiables. Por favor, este es una preciosura de figura. Yo creo que este no puede faltar en tu colección de Dragon Ball. Definitivamente, este Goku es una hermosura. La línea Dragon Ball, no Z. Dragon Ball están saliendo muchos personajes. Me falta el Krillin, ¿no? Para hacer juego con este Goku. Sí, ahora que me lo pongo a pensar, sí. Y para terminar el video hoy, les voy a mostrar que también tengo al maestro Roshi. A ver, chicos. Hay un montón de figuras más para mostrar. Un montón. Yo quiero saber si quieren ver mi colección absolutamente completa. Le traté de poner la mejor onda posible a este video para que no sea tan aburrido. Que vayan viendo figuras. La onda es que vayan conociendo lo que hay. No, no voy a hacer un review de cada uno porque el video termina pasado mañana. Literalmente pasado mañana. O sea, si querés ver más figuras de Dragon Ball, no te olvides de dejarme tu like. Que a los mil desbloqueo la parte 2 y dice, sí, ya está, chicos. Ya está, muestro todo lo que falta. Y nada. Y tiro la casa por la borda. Chicos, llegamos al final del video. Recuerden dejar su like para que con mil likes desbloquee la segunda parte. Dejen comentarios. No sean mala onda. No sean forros. No sean malos. Déjenme un comentario que quiero leer. ¿Qué les parece el video? ¿Qué les parece estas figuras de Dragon Ball? Y si van a ver Dragon Ball Super. A mí Dragon Ball Super no me copo tanto como a otra. Mucha gente tal vez le gustó. Pero creo que ahora arranca. No sé si ya arrancó. Así que déjenme comentar eso ahí abajo. En la caja de comentarios. Nos estamos viendo pronto. Suscríbanse y nos vemos, chicos.